El suelo de ayer, viajando el suelo de hoy Y mañana es el suelo a lograr Para mí una mujer es sangre, es sangre de vida, es sangre menstrual con todo ese poder que acarrea, ese flujo que sale de una Es sangre de violencia y es sangre de paz también Ese color rojo seguramente va a aparecer en mi trabajo porque está muy fuerte, está muy presente Y el silencio es la manera en la que yo trabajo Por lo general no pongo música, estoy sola conmigo Y de esa manera van apareciendo las imágenes Va apareciendo lo que en definitiva va a ser mi obra Pasé por mi costurero Cuando me llegó la pregunta Estaba en plena tarea de bordado Y de ordenar hilos Y en ese enjambre, en esa maraña de hilos Vi la esencia de muchas mujeres La confusión de algunas otras Ese caos Y ordenando hilos, ovillando hilos Se fue Fue apareciendo este laberinto Sí, hay algo de Borges en esto Este Y de esa manera pretendo abordar esta obra Quizás abordando Si bien es un tema muy conceptual Para lo que yo estoy acostumbrada a hacer Que soy más anecdótica Se me presenta ese desafío De tomar ese concepto Y llevarlo a mi lenguaje formal De las telas, de los bordados Quizás un objeto Todavía eso no lo tengo claro Empezaron a surgir otras posibilidades Dentro de lo que puedes llegar a ser una mujer Y aparecieron los mandatos ¿Qué es una mujer? es la pregunta Y en realidad recordé Cómo crecí yo Soy de la década del 60 Y crecí con una serie de mandatos Mandatos familiares, mandatos sociales En donde lo que primaba era Qué quería Qué se esperaba que fuera una mujer Ser femenina Ser sumisa Ser servicial Trabajadora En aquellos tiempos también se pedía ser virgen Y empecé a trabajar con eso Con estos mandatos Que me fueron casi grabados a sangre Desde chica Y yo no soy nada de eso O no me parezco A todas esas cosas que me pidieron Con el correr de los años Me he ido separando Uno de los pocos mandatos Con los que pude cumplir Fue el de ser madre Y a partir de ahí Creo que Además de hacer De representar Todas estas niñas Que crecen con Con una consigna a cumplir Quiero mostrar Qué pasa conmigo Qué me separó Y Y qué me lleva a ser diferente A todo eso que se me pidió Los de vidrio No, el de abajo Acá Acá Mi propuesta era un laberinto, iba a abordar a la mujer desde un laberinto, desde un recorrido y estuve un mes bocetando, tratando de llegar, de expresar ese laberinto, de plasmarlo. Mientras bocetaba empezaron a llover palabras, palabras que muchas veces definen a las mujeres desde chiquitas, princesa, bonita, flaca, discreta, femenina, puta, manipuladora, yegua, vaca, bicho. Y lo que se me ocurrió fue hacer dos propuestas, separar las palabras en dos grupos y trabajar por un lado estos mandatos con los que crecimos, que nadie los dijo, simplemente están. Y trabajarlo desde una estética con la que yo particularmente crecí, que era la de las figuritas. Y la idea es deshojar, dar vuelta hoja por hoja, ir sacando palabra tras palabra, ir deshojando palabra tras palabra, hasta llegar a la mujer misma, que será alguna de esas cosas o no será ninguna de ellas. Simplemente se esconde detrás de todo ese peso de palabras una mujer.